Música Sí, generalmente traigo todos los días Coca Pues primero porque es más económico Y segundo porque es más práctico Hay que hacer muchas filas y no, no trae No, yo preparo la Coca Sí, por las noches Por no descuidar el sazón de la casa Todos los días traigo Coca Principalmente pediría yo que es economía Porque realmente no es que tenga el dinero Para comprar acá en la universidad Y aprovecho pues que me mandan la Coca Fielmente traigo todos los días la Coca Depende de los horarios que tenga Pues sí, sí, tengo clase desde por la mañana hasta por la tarde Si traigo Coca A veces pues la comparto como La estoy compartiendo acá con el compañero pues Yo sí traigo todos los días Porque las jornadas de estudio siempre son como un poco extensas Entonces nos ponemos de acuerdo Y así vamos la coquita y comemos Y así Traemos el arroz Traemos el arroz y así No es que haya un menú específico Generalmente preparo como lo esencial en la noche Entonces el arroz Pues el arroz nunca puede faltar por las noches Es bendito el arroz El arroz es bendito Bueno si hay arroz ya uno resuelve Principalmente el arroz Que es lo que más llena, lo que más hace bulto Todo con arroz, siempre comiendo con arroz Está compuesta por mucho carbohidrato Como toda la comida colombiana Mucha papa, mucho arroz Proteína, frío, carne, pollo, no sé Todo eso, está más duro que no falte Esta es mi coquita Ahí Ahí tengo pechuguita, arroz y brócoli Pero el arroz me lo preparan con semillas Yo soy vegetariano Entonces pues la dieta siempre es como legumbre Habichuela, carbe, brócoli Por ejemplo lentejas, tortas de carbe, de soya No, eso depende de mi mamá De cómo se levante La coca a veces siempre es fríjol O hace siempre sudados O a veces es muy sencilla también arroz con huevos Pues eso siempre varía Me hace mucho huevo Bueno, yo traigo por lo general Pues leguminosas acompañadas de un grano Leguminosas como frijoles Lentejas, garbanzos Papitas fritas O tajaditas, carne O ensalada Generalmente que ahí siempre son sudados Porque a mí la sopa no me gusta Maduro, cocido Ese que es como dulcecito Que ya lo hace Que ellos me piden mucho Generalmente espaguetis porque es más fácil O tajadas y todo eso Entonces Eso no va variando Entre la grasa Y lo que es cocinado Entonces, ah, que plátano cocinado Tal otro día Fritemos el plátano Pues si hay tomate Se le echa tomate Si hay carne Se le echa carne Si hay huevo Se le echa huevo Pues lo que haya En la mañana mi mamá se levanta a hacernos la coca Al papá A mi hermanita que sale para el trabajo Y a mí que salgo para la universidad O sea, no pienso que voy a traer Es lo que encuentro en la nevera Lo más fácil O sea, lo que está más accesible ahí No, también es lo que uno encuentre Mi mamá me ayuda, por ejemplo, con la coquita Pero igual A veces madrugo Yo ahí también la preparo Mi mamá me la hace La preparo yo A veces me la hacen Y otras veces la hago yo Todos los días, fielmente, mi abuelito Mi mamá o mi hermano Pues a mí me gusta el alimento que me prepara mi madre Y pues económicamente es más favorable Pues yo traigo coca porque Ahí uno se gasta mucha plata que en la universidad Bueno, yo traigo coca porque No hay dinero para comprar aquí en la universidad Entonces, sí, por economía No sé, pues Es más económico Porque me ahorro mucho más dinero No es lo mismo comer Como uno dice comida de la calle A la comida de la casa Uno siente que se recupera Como que recarga energías La coca, pues, es buena Porque tiene la sazón de uno Tiene lo que a uno le gusta Comer Pues igual es mejor la comida Que prepara la madre de uno Salud por la coca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!